Música 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 Sabes lo que no te golpe Yo me la como todos los días Que yo le canto con machata Y yo le canto con burrería Nos pasamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy rolin' Nos pasamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy rolin' Nos pasamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy rolin' Nos pasamos pero somos homies Te tiro un besito a la mami que me disfruta El mundo que siente como si fuera una fruta Siempre llego tarde por que me meto la ruta Le escopo a la cara y llego como si fuera una fruta Pa' quitarme la rizuri, desde acá te tocó Viendo, 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 viendo Calentura, imagina donde quiero ver Ser una hermana, no te ocupo, viendo, viendo Tienes malas coronas, tú eres todo por el chino Te quiero hacer, que yo soy nuestro contador Que vamos estileta Tú es linda, tú estoy enamorada Tú eres linda, yo estoy rolin' Tú eres linda, yo estoy rolin' Nos pasamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy rolin' Tú eres linda, yo estoy rolin' Yo estoy Luli, vamos a ver, somos homies Tú eres linda, yo estoy Luli, vamos a ver, somos homies ¿Están bebiendo agua o leche? Ya cingaron Un disco que te iba a decir, tú eres small, vamos a ver Si te haga un disco que te haga un disco que te haga más Todos vamos, estamos cambiando Siempre en pista porque estamos huciando En el punto que estamos calibrando Bajamos, estamos puissance Body nosotros, esto es lo que estamos faço Porque estamos campeando, siempre, en pista porque estamos huciando En el punto que estamos calibrando En el punto que estamos calibrando Yeah, yeah, yeah Un disco que te haga un sueño A mi me dicen el vagabundo porque yo можно Que se preparo como un puerto de comma una chuma Esa mala que tú tienes mi pared Da como un dedo, se lo meto, porque si se lo meto a la fenda De cuando te vamos a poner tu barra Y no se mueve a la patina, es el momento de las niñas que me ponen Tocan chón, dame los mamás, venga el baño de la tuta O en la mamá, pa' un moro me vamos a seguir Llego que si te quede llena, a quién me vale el mundo De como uva, pongo, a lo que sea que le ponga Ya no vengo en el culo como el sello pueblo y el anaconda De cuando te vamos a poner el mar, del borde De yo, del bebé, de yo, del bebé ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.